No, no te puedo olvidar Estás dentro de mí, en mi corazón estás De ahí no te puedo arrancar Te podría lastimar, no me quiero arriesgar Quiero amarte más y más Un día comprenderás lo mucho que te quiero Voy a vivir este amor Cultivar la ilusión, la razón de mi vida Tal vez escuchando mi voz Y por esta canción Tú te apiades de mí ¡Gracias! De ahí no te puedo arrancar Te podría lastimar, no me quiero arriesgar Quiero amarte más y más Un día comprenderás lo mucho que te quiero Voy a vivir este amor Cultivar la ilusión, la razón de mi vida Tal vez escuchando mi voz Y por esta canción Y tú te apiades de mí Un día comprenderás lo mucho que te quiero